El fiscal Castaro, una pena de que va de 4 a 10 años de prisión, por ejemplo, para quien está acusado hoy de liderar una asociación ilícita tributaria, Juan Ignacio Suris, la causa que llegaría a juicio durante este año. Ya tiene tribunal, aunque podría demorarse si es que se le suma la causa por narcotráfico, donde también está siendo investigado. Sandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Gracias por la invitación. Ustedes desde Clarín Data estuvieron trabajando y mucho en el mapa de las facturas truchas, de las usinas de facturas truchas en la República Argentina. Exacto. En octubre del año pasado, que fue cuando tuve la oportunidad de unirme a este grupo de trabajo, acá estamos viendo en pantalla lo que es la sección de Clarín Data, todo lo que tiene que ver con bases de datos está montado sobre esta plataforma. El primer trabajo tuvo que ver con el mapa de cárceles, el segundo trabajo fue geolocalizar homicidios dolosos en el país. Y ya estando en octubre, trabajando sobre la base de la página de la AFIP, un día yo estaba en Buenos Aires reunida con colegas del grupo Clarín, y empecé a mirar esto y dije, qué raro, porque fíjate que aquí en este acceso dice usuarios de facturación apócrifa. Y aparecía la lista de unas 1.200 empresas. Pero después, cuando hacíamos clic sobre usinas, que vamos a ver ahora en la siguiente placa, ya no aparecía una lista, ¿ves? Aparecía un rectángulo para colocar un quiz. O sea, que vos no sabías el número de quiz, no sabías quién era el generador de las facturas. Y la corrupción es como el tango, se necesitan dos mejillas para, vaya, es decir, si hay alguien que te está comprando facturas truchas, es porque alguien lo vende y viceversa. La pregunta que me hice fue, ¿por qué se haría de esta manera? Resulta que aquí hay un enlace, que está muy en letra pequeña, pero se alcanza a ver que dice transferencia de texto, en formato de texto, que si se hace clic ahí, lo que te tira la página, que lo vemos en la próxima placa, es una lista de quiz. Una lista enorme de quiz. Yo lo primero que hice fue copiarla y pegarla en una hoja de cálculo, en ese momento eran 10.800. Y recuerdo que nos miramos con los colegas de Clarín y decíamos, ¿y estos quiz a qué pertenecen? ¿En qué ciudades estarán? ¿En qué provincias? ¿Cuál será la distribución? Bueno, justamente lo que hicimos... Y eso se pudo separar. Bueno, dentro de la página, aquí está, ¿ves? Este es el archivo original con el cual yo tuve que trabajar, junto con un programador, Juan Pablo Kukiaji, que trabaja en Clarín. También me ayudó Javier Lujar, aquí desde Bahía Blanca, porque aquí teníamos números de quiz, pero también teníamos fechas de alta y fechas de publicación. Entonces, queríamos saber a quiénes pertenecían, es decir, darle un nombre y un apellido a estas empresas, y saber básicamente dónde estaban. Sabíamos que existía una base de datos interna adentro del sitio web de la AFIP, que se llama APOC, como explicó recién el fiscal Cantaro. Todas aquellas usinas de facturas apócrifas, APOC por apócrifas. Bueno, mi tarea consistió en identificar dentro de los distintos niveles de profundidad de la web de AFIP un link madre, le llamamos este, el link madre, donde nos daba por un número de quiz, la dirección, aquí tenemos el caso de Calvento, por ejemplo, un número de quiz, que se corresponde justamente a una de las empresas que estaba ligada a Lázaro Báez, porque efectivamente el propio Báez declaró que Calvento le facturó, y además la localización. Con la ayuda de un programador, se puede hacer correr un programa, y así pudimos publicar la lista completa. Y así se supo que había tantas en Bahía Blanca, tantas en otras localidades. Esto, una vez que volcamos todos estos datos en una hoja de cálculo, que la gente aquí está, esto está montado en una plataforma muy interesante que se llama Junar, que es la misma plataforma que utiliza el gobierno abierto de Bahía Blanca. Es interesante que la gente, desde a poco empiece a usar esta plataforma, puede exportar los datos a su computadora, descargarlos. Ves aquí, en una de las columnas dice ciudad, y así como aparecen las de capital, se puede filtrar la información para las de Bahía Blanca, que resultaron ser 122 en un inicio, luego se quitó una y quedaron 121 hasta el momento. ¿Hay algún otro caso, además del de Suris, que tomó mayor repercusión y relevancia por el nombre, por la exposición pública que tuvo? Sí, Marcelo. Es muy buena tu pregunta, porque a mí me sorprendió mucho que cuando se dio a conocer la lista de las usinas truchas, usinas de facturas truchas en Bahía Blanca, todos hicieran foco en Suris y nadie se fijara en el resto de los nombres. Había nombres como Fernández, Hernández, Sordi, nombres que son muy comunes, pero que no significan nada. Pero hay uno que es un caso testigo y que tiene que ver con una historia que vos seguramente recordarás, el tema de los ilícitos en el Sur. Hay una persona física que está con un quit formando parte de esta base de datos, que se llama Aníbal Horacio Domínguez. Aníbal Horacio Domínguez fue detenido hace aproximadamente unos 12 años junto a Roberto Vasconcelos en un allanamiento que la policía hizo, en general Daniel Serri, en un depósito de autos clandestinos de autoparques robadas. Estuvieron presos. Este apellido, Domínguez no tanto, pero enseguida una búsqueda rápida en internet me permitió descubrir que se trata de la misma persona que estaba ligada al caso conocido como los ilícitos en el Sur. El intendente Juan Carlos Cabirón, en el año 88, declaró que desde Bahía Blanca salían mercaderías y las recibían empresas fantasmas en Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque existía lo que en ese momento se llamaba el régimen de promoción individual. Y si vos producías en Tierra del Fuego un determinado bien, lo exportabas, el Estado recompensaba con el 35%. Era un subsidio. Y esta es la misma persona que aparece en uno de los listados, con una usina de facturas truchas. Sí, aquí en este caso aparece con un quit relacionado a la venta de repuestos, de repuestos de mecánica. Salta un poco de lo normal, porque la mayor parte de las empresas de Bahía Blanca están ligadas a la exportación. Cereales, bueno, acopio de cereales, ventas al por mayor, frigoríficos, exportación de carnes, muchas relacionadas con el puerto de Bahía Blanca. En el caso de Domínguez me llamó la atención. Todas cuestiones de fantasía, porque no tenían actividad real ninguna, por lo menos las que están en ese listado. No, 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 eran personas físicas. Es más, en este caso el domicilio es Brown al 1600, que es como una venta de autopartes. Pero esta fue la misma persona que recibió una condena de seis años de prisión, junto a otro grupo de personas, no sé si recordás a Argentina, que ya está fallecido, pero el propio Vasconcelos también, que estuvieron directamente relacionados con el tema de los ilícitos en el sur, y que también en la década del 80 promovían la apertura de empresas que realmente no existían y cuya única finalidad era estafar al fisco, que es lo mismo que ahora. Lo mismo que ahora. Estafarnos a todos nosotros. Gracias, Sandra. No, gracias a vos.